lógica que mejora la calidad de vida de sus pacientes con cada tratamiento de implantes dentales y Nadia fue hasta allí una vez más, estuvo conversando con la coordinadora general, la doctora Carolina Suárez, para que nos cuente un poco acerca de la clínica y también de cómo es la experiencia de los pacientes que concurren a su rifacia. Carolina, ¿cómo te va? Bienvenida a Desayunos. Bueno, ya pasó turismo, empezó el año y me imagino que para Sorri Fácil también. Buen día Nadia, gracias por acompañarnos una vez más. Mirá, sinceramente para Sorri Fácil, con la mega diciembre y con las jornadas mensuales, el año comenzó hace mucho y gracias a que los pacientes siguen confiando en nosotros y nos siguen recomendando, es que este mes, a partir del jueves 18 hasta el sábado 20 con horario extendido, estamos con una nueva jornada esperando a todos esos pacientes que todavía no se animaron a volver a sonreír con confianza. ¿Qué es lo que los diferencia para que los pacientes sigan confiando en Sorri Fácil y además los recomienden? Nadia, los diferenciales en la clínica son varios. Nosotros tenemos un equipo de especialistas que se desarrollan en cada área con un trato muy humanizado hacia el paciente, haciéndolos sentir muy cómodos y confiantes en nosotros y también la infraestructura porque el paciente una vez que llega tiene todo en un mismo lugar, también sintiéndose muy cómodos y es por eso que queremos que nos acompañen a ver un vídeo donde van a ver el recorrido del paciente dentro de la clínica desde que llega y cómo va haciendo en cada etapa del tratamiento. Cuando el paciente llega a Sorri Fácil, completamos una ficha con sus datos personales y se le coloca un distintivo con el nombre para que sea visualizado por todos los profesionales que estarán guiando durante la evaluación. Le hacemos un recorrido por las instalaciones de la que se vaya familiarizando con los consultorios y se sienta como en casa. Contamos con un equipo de rayos de última generación que nos permite realizar las radiografías y tomografías al instante, brindándole así un diagnóstico completo al momento de la evaluación y sin costo, incluyendo todos los estudios clínicos y paraclínicos que requiera. El paciente culmina su evaluación y le presentamos las opciones para su caso, donde buscamos que el tratamiento que deba realizarse sea ajustado a sus necesidades, contando con planes de financiación propia para que todos nuestros pacientes puedan acceder al tratamiento de implantes y prótesis sobre implantes. Nuestro quirófano odontológico está equipado con la mejor tecnología, donde realizamos las cirugías de implantes y otros procedimientos. Una sala posquirúrgica donde el paciente puede estar acompañado y con atención continua de parte de nuestro equipo. Tenemos laboratorio odontológico propio, por lo que no terciarizamos ninguno de los servicios que brindamos, acortando así los tiempos de trabajo y la demora los tratamientos. También contamos con una sala de reuniones, donde nuestros odontólogos realizan ateneos y proponen soluciones para los casos más complejos. Somos especialistas en implantes dentales, líderes en el mercado, donde hemos colocado más de 5.000 implantes dentales con el objetivo de que nuestros pacientes vuelvan a sonreír con confianza. ¿Cómo es el procedimiento que hay que hacer para acceder a la evaluación? Y si alguien en su casa está mirando y quiere consultar por su caso en particular, ¿cómo tienen que hacer? A partir de este momento pueden mandar un mensaje WhatsApp al 096-002300 y agendarse con nuestros compañeros de telemarketing para una primera evaluación. En ella nos vamos a conocer, vamos a hacer estudios clínicos para clínicos. Como te comentaba, tenemos todo en la clínica, incluido el tomógrafo, que es muy importante para el diagnóstico de implantes. Una vez que tenemos el diagnóstico, elaboramos plan de tratamiento y también pasan con nuestras compañeras de negociación para ver cómo, qué financiación puede conseguir haciéndolo todo a la medida del paciente. Muy importante que se agenden ahora a través del WhatsApp. Vamos a recordar qué días son las jornadas de implantes y también las facilidades de pago que ustedes ofrecen. Buenísimo. La jornada empieza jueves 18, viernes 19 y sábado 20 con horario extendido hasta las 18 horas. Nosotros tenemos diversos métodos de pago y también tenemos compañeros que son especialistas en conseguir la financiación justa que el paciente necesita. Es por eso que siempre se hace todo acorde a cada caso y después de conocer a cada paciente. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, es importante que sepas, como escuchabas recién, que con estos implantes dentales podés recuperar tu seguridad para comer, para hablar, para sonreír. Así que agenda una evaluación sin costo. Ahora enviando un mensaje a través de WhatsApp al 096-0023-00 y aprovecha esta gran jornada de implantes de Sorris Fácil que va, atención, desde el jueves 18 hasta el sábado 20 con un horario extendido especial donde podrán acceder a precios especiales también. Todos aquellos que se acerquen a buscar su tratamiento para sonreír con confianza.